Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Chasqui Café, un espacio donde compartimos un café con especialistas del mundo de la logística y del entorno digital. Mi nombre es Alejandro y soy parte del Team Chasqui, quien los va a estar acompañando en este podcast. El día de hoy estaremos conversando sobre growth y estrategias que debes seguir para lograr hacer crecer tu negocio. Y bien, como ya es de costumbre, hoy nos va a acompañar Euge con algunos artículos relacionados a este tema. Bienvenida, Euge. Cuéntanos qué nos traes el día de hoy. Hola, Ale. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, Euge. A ver, cuéntanos qué artículos interesantes lograste conseguir para dar la apertura a este tema. Bueno, te cuento. Empecemos por diferenciar el growth marketing del growth hacking, que bueno, suenan muy parecido y a veces se confunden, pero tienen algunas particularidades que los distinguen. El blog de nuestro partner Tienda Nube lo explica muy bien cuando nos cuenta que el growth marketing articula técnicas de marketing digital con análisis de datos basándose en el método científico. El objetivo es elaborar y experimentar hipótesis para repetirlas y escalarlas. Se mira todo el proceso de venta, alcanzando todas las etapas del funnel de conversión. Es más bien holístico. En cambio, el growth hacking es mucho más práctico. Es decir, busca tácticas de crecimiento rápido utilizando análisis de datos en combinación con técnicas de marketing. Y los esfuerzos son más bien cortoplacistas. Entonces, volviendo al growth marketing, esta estrategia considera la historia, trabaja los valores y una visión mucho más amplia de una marca. Tengamos en cuenta también que son conceptos que surgieron en este milenio y todavía van desarrollándose e innovando a cada ámbito empresarial por el que pasamos. Pero bueno, para entenderlo un poquitito mejor, vamos a dar un ejemplo de una conocida empresa que aceleró su crecimiento con estrategias de growth marketing. Así, bueno, lo podemos comprender. Y esta empresa es Spotify, la aplicación de reproducción de música y podcast vía streaming. Spotify utiliza el modelo de negocio que se llama freemium. Esta palabra sabemos que viene de la unión de dos términos del inglés, free y premium. Es una mezcla. Consiste en ofrecer un producto o servicio de manera gratuita, pero con algunas limitaciones que tienen que ver con algunas funcionalidades, también con espacio de almacenamiento, descargas, que por ejemplo, cuando no tenemos una cuenta paga, tenemos publicidad y distintos otros recursos, etcétera. Así entonces entendemos por qué Spotify tiene dos tipos de servicios. El de pago, que elimina los espacios publicitarios y permite escuchar sin interrupciones. Y el gratuito, por ejemplo, que incluye la publicidad y te permite otras funcionalidades, pero no todas las del modelo pago. Entonces, de hecho, el modelo freemium es muy popular entre las estrategias de growth marketing. ¿Y cuál es su objetivo? Que los usuarios conozcan el servicio o producto y luego sientan la necesidad de pasar de un plan gratuito a un plan de pago para obtener mayores beneficios. Así que, bueno, Ale, este es uno de los modelos del growth hacking, del, perdón, del growth marketing y su diferencia con el growth hacking. Así que, bueno, nuestro invitado de hoy va a ser mucho más, este, va a darnos mucha más información. Sí, claro que sí. Buenísimo. Gracias, Euge, por estos artículos. Y si bien está el ejemplo de Spotify, de verdad, si buscan, van a conseguir millones de empresas que también se presentan sus modelos de crecimiento y empresas muy conocidas. Que creo que, bueno, que está bueno mirarlos para aprender un poquito más de ellos. Bueno, bueno, te, muchísimas gracias, Euge, te repito. Y ahora sí, es momento de presentar a... Muchas gracias. No, gracias a ti. Es momento de presentar a nuestro especialista de hoy, Daniel Kacic. Bien, nos viene a hablar un poquito más sobre growth y sobre su trayectoria. Él es, este, él trabaja para la empresa Curios. Y bienvenido, Daniel. Hola, Alejandro. Buenos días. Gracias por la invitación. Buenos días. Un gusto estar aquí. Sí. No, muchas gracias a ti. De verdad, gracias por acompañarnos. Y, bueno, regalarnos un poco de esa experiencia, de ese conocimiento que tienes sobre growth. No, a ustedes por la invitación. Y, nada, emocionado por empezar a hablar del tema y poder aportar lo más posible en estos minutos que tenemos. Claro que sí. No, y seguramente lo harás. Este, para, bueno, pero para iniciar vamos a conocerte un poco más a ti. ¿Cómo? ¿Cómo ha sido tu trayectoria? ¿Cómo llegaste a donde estás hoy como Enterprise Solution Director de Curios? Sí, les cuento un poquito. A ver, yo como muchas personas hoy en día, vengo de no un mundo digital, ¿no? El mundo digital, sobre todo post-pandemia, ha crecido salvajemente, exponencialmente. Y mucho de lo que estamos ahora, venimos quizás de otros rubros, de otras industrias, pero con skills que son cross y que pueden aportar mucho en el mundo tech, ¿no? Y yo empecé, yo soy ingeniero industrial, siempre me moví en el mundo comercial y entré a Curios ya de lleno hace más o menos casi dos años. Como el primer, la primera persona de sales o de ventas formal, digamos, ¿no? Después del CEO y uno de los cofundadores. Y acá seguimos y hemos venido creciendo el equipo. Como dijiste bien, mi puesto actual es Director de Enterprise Solutions. Como dice el nombre, tratamos de traer soluciones a las empresas Enterprise, es decir, las más grandes y reconocidas de la TAM, para ayudarlos a reskill, upskill y preparar a su talento para la era digital. Buenísimo. Sí, y acá, bueno, ya ahí sabemos un poco de cómo llegaste hasta donde estás. Y, bueno, como nuestro tema de hoy es el growth, que sabemos que es un tema complejo, es un tema bastante amplio, ¿por qué no nos explicas un poco brevemente qué sería el growth? Sí, perfecto. Solo déjame hacer una, complementando un poco mi respuesta anterior y de cara a esta pregunta que me has hecho. Claro. La gran parte de mi trabajo es hablar siempre con equipos, empresas de la región, de la TAM. Claro. Entonces yo lo que voy a traer a la mesa hoy día es mucho ese contexto, entender o transmitir un poco lo que estas empresas vienen atravesando en el tema de growth, digital en general, pero sobre todo obviamente growth, que es lo que nos convoca hoy. Y tratar de traer esos retos en la región y en distintas industrias para explicar un poco qué es growth y cómo podemos seguir creciendo por ahí. Entonces, a tu pregunta, ¿qué es growth? Eugenia lo comentó muy bien antes. Hay muchas buzzwords que hay hoy en día, ¿no? Hacking, growth, growth, x, 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 ¿no? En Curios nos gusta llamarle estrategia de growth o growth strategy. ¿Por qué? Porque pensamos que es una disciplina holística, que involucra personas de distintas disciplinas, no solo de marketing o no solo de ingeniería o no solo de comercial, por ejemplo. Y que ve, como bien lo dijo Eugenia, todo el funnel de manera holística, que es una palabra que nos gusta mucho y creo que lo describe muy bien, tiene que ser una visión holística de tu funnel, de todo el customer journey y cuál es el objetivo final, crecer lo más rápido posible o más rápido que tu competencia. Claro. Pero con el footnote o el agregado que es muy importante de también optimizar la retención. A veces pensamos solo en crecer, traer más clientes, que todos entren en nuestra página, que todos usen nuestro producto una vez, y nos olvidamos un poco de que esos clientes se queden con nosotros en el tiempo. Entonces, growth, si lo tuviera que resumir en una oración o dos, sería, es una estrategia de crecimiento, pero con un alto enfoque en la retención y formación de hábito de tus clientes. Y está excelente porque, bueno, sabemos que si bien una empresa puede crecer en ventas, como todas, también sabemos que la retención es justamente esencial porque lo que vas a estar siempre es fidelizar a estos clientes, fidelizar a tu, te va a ayudar a que tu marca crezca orgánicamente. Y en realidad, justamente en los clientes que retuviste, pueden ser hasta los mismos embajadores de tu marca más adelante. Entonces, creo que justamente allí, como que centrar esta estrategia en esto como lo mencionas, es lo esencial, básicamente. Sí, así es. Muchas empresas con las que hemos conversado en estos meses, años, sobre todo durante y post-pandemia, han tenido metas de crecimiento muy alto, digamos, top line en el estado financiero, por ejemplo, del e-commerce, ¿no? Tengo que vender 5X, 8X, 10X. Y ahora lo que hemos empezado a ver en distintas empresas de distintos rubros, desde financieros hasta retail también es, y ahora ya logramos ese X crecimiento, y ahora estamos shifting un poco el foco a loyalty, programas de loyalty de retención. Sí, ahí que mencionas la venta online, los e-commerce, ¿cuáles son estos beneficios de contar con una estrategia de growth marketing en este tipo de empresas? Ya, lo evidente que es el impacto final en el negocio, que es lo que todos los gerentes, directores, C-level, obviamente, esperan, es, esto suele impactar en varias cosas, pero una de ellas es el top line, ¿no? Ese crecimiento en X cantidad de e-commerce. Te diría que eso es lo primero. Lo segundo, luego va a ser el lifetime value de tus clientes, que es ya la parte de retención. Claro. Es siempre más eficiente que el mismo cliente te compre otro producto, ¿no? Upsells, cross-sells, o que te use más habitualmente. ¿No? Lograr una experiencia que para él o ella sea tan fácil comprar en tu e-commerce, ¿no? Hay empresas que ahora, literal, con un clic pueden hacer compras. Esa es como la meta final, ¿no? El lifetime value. Y eso va a lograr que realmente tengas una marca, un loyalty mucho más potente. Excelente. Y para poder lograr esto, supongo que obviamente tenemos que tener como una estrategia bien definida. ¿Y cuáles serían este tipo, estos pilares fundamentales, obviamente, al momento de crear tu estrategia de growth marketing? ¿Cuáles son estos que tú dices, no te puede faltar estos cuatro o cinco o los X pilares? Ya, buenísimo. Voy a empezar por el último, solo para que se sepa muy bien la meta final. La meta final, y creo que lo comentó Eugenia brevemente, es diseñar un roadmap de experimentación que te permita aprender y crecer más rápido que tu competencia, o si es que no tienes competencia, quizás sí, o no lo sepas, mejor aún. Es el objetivo final. Vamos a llamarle el bloque número cuatro, ¿no? Porque tengo tres pasos previos. Entonces, con ese en mente como objetivo final, vamos a volver a los pilares fundamentales para llegar ahí. El primero, ¿cuál es? El North Star Metric. A veces la llaman la estrella norte, a veces tienen distintos nombres, ¿no? Esa es la métrica que mejor mide la propuesta de valor que tú le entregas al cliente. Tiene que ser muy customer-centric, debe medir el momento ajá, o capturar el momento ajá donde te usan por primera vez, o experimentan tu producto o servicio. Dos, tiene que ser una métrica medible, lógicamente. Si no lo puedes medir semana a semana, o mes a mes, no lo vas a poder mejorar. Y tres, es una métrica que tiene que alinear a todo tu equipo en una misma dirección. ¿Por qué? Hoy en día, sobre todo en el mundo digital, hay muchísimos OKRs, métricas, KPIs. A veces hay equipos multidisciplinarios, de distintos tamaños, de equipos muy grandes, que se empieza a perder un poco el norte. Entonces, como dice el nombre, la North Star, literalmente es una métrica hacia la que todos deben remar. Y hacia la que todos deben apuntar. Entonces, ese es el pilar número uno, tu North Star. Pilar número dos, los Growth Levers, o palancas de Growth. ¿Qué es esto? Son palancas, o a su vez KPIs, que van a sumar a que esa North Star metric aumente, que es lo que tú finalmente quieres lograr. La North Star, al no ser un KPI que simplemente se mueve porque se te ocurrió o nos da la gana, nosotros tenemos que mover unos Leading Indicators, o unas palancas de Growth, que a su vez saben que este North Star aumente. Un ejemplo que nos gusta mucho es el ejemplo de Uber, ¿no? Si su North Star metric es número de viajes completados, ¿qué podemos hacer hacia atrás para que esa métrica aumente? Semana, semana y todos los días. Entonces, eso te permite armar una arquitectura de métricas y que a su vez va a permitir que tú asignes ciertas métricas a distintos equipos. El equipo de supply tiene que atraer más socios conductores. El equipo de demanda, un mayor número de pasajeros. El equipo de eficiencias, hacer que cada socio conductor maneje más horas al día. Todo eso va sumando, haciendo un efecto multiplicador para que tu North Star aumente. Entonces, el uno fue North Star, el segundo fue Growth Levers y el tercero es armar una estrategia cualitativa y cuantitativa de Growth, que es el paso tres. Y eso te va a llevar todo esto, esta North Star, las palancas, y armar realmente algo numérico basado en tu modelo de negocio te va a permitir enfocarte bien en tu roadmap de experimentación, aprender más rápido y ojalá en consecuencia crecer más rápido. Excelente esto que mencionas. Y está buenísimo esto de trazarse una meta conjunto, o bueno, esta North Star Metric, que es porque obviamente muchas veces en la empresa hay muchísimas áreas. Obviamente toda empresa va a tener distintas áreas. Y muchos pueden hablar para su lado o para que su área esté bien. Pero teniendo esta métrica, este objetivo en conjunto, justamente es lo que te ayuda, ok, todos estamos alineados, eso, alinear, justamente te ayuda a alinear toda la empresa de, ok, todos vamos hacia un mismo camino. Y esto, obvio, empujar todos en conjunto para poder llegar. Me parece que es lo ideal. Y bueno, como lo mencionas, el pilar uno del Growth. Sí, totalmente. Y sucede más de lo que uno imagina, ¿no? En empresas muy grandes, reconocidas en la región, a veces entre, incluso entre un mismo equipo, a veces no todos tienen muy claro el norte. Y uno de los beneficios que vemos en Growth, incluso de los primeros, ¿no? Un equipo a aprender de Growth es alinearse todos, ponerse de acuerdo, que ese es otro tema aparte también, ponerse de acuerdo para todos remar en una misma dirección y priorizar. Que al final el día es lo que hay que hacer, ¿no? Priorizas para enfocarte en una y avanzar todos en esa misma dirección. Exacto. Sí, está buenísimo justamente por eso. O sea, es un objetivo y sales de esto, de que obviamente hay muchas empresas que quieren lograr muchas cosas al mismo tiempo, y al final puede ser que les cueste muchos años más, o les cueste mucho tiempo más lograrlo, en cambio teniendo un objetivo único pueden ir, ok, cumplimos este objetivo, ok, logramos crecer, logramos el objetivo. O sea, es como justamente esto, de ir motivándolos y no seguir remando y pensando en cada vez está más lejos del objetivo porque cada uno tiene uno distinto. Exacto, exacto. Ojo, y un detalle muy importante, solo para aclarar, la North Star es muy importante que esté, esté, perdón, alineada o amarrada al negocio. No, no es, a veces se puede confundir que, ah, esta es una métrica, pero esto no impacta en mi negocio. No, el North Star Metric es un leading indicator de revenues o de ingresos. Bueno, entonces tú sabes que el aumento, en el caso de, volviendo al ejemplo de Uber, número de viajes completados, tú sabes que al aumentar esa métrica, ya por default, por consecuencia, va a venir el incremento de ingresos. Claro. Eso también es bien importante porque el tema del negocio no es menor, ¿no? Entonces, el mundo tech está muy, muy relacionado al negocio, ¿no? Solo que a veces no se dice tan explícitamente. Sí. Y, bueno, viendo esto, ¿cuáles son estos casos de estudios de growth que ustedes normalmente manejan? ¿O cómo suele, o bueno, que ustedes suelen explicar y por qué son relevantes? Como me mencionaste ahora el de Uber. Sí. Mira, la verdad tenemos muchísimos, pero lo que todos tienen en común es lo siguiente, que todos son ejemplos del mundo tech, de casos reales. Uber es uno de ellos, puede ser WhatsApp, Zoom, Dropbox, Stripe. Tenemos muchísimos, siempre tratando de traer cosas reales del mundo tecnológico global. ¿No? Y eso a veces depende incluso de nuestros tracks o nuestros cursos. Algunos cursos de growth tienen algunos casos y a medida que se va profundizando van cambiando un poco. Entonces, volviendo a lo que te decía, lo que todos tienen en común es que son del mundo tech y lo que nosotros llamamos un poco aspiracionales. ¿A qué nos referimos? No estamos buscando que las empresas de la TAM se conviertan todas en un Amazon, en un Uber, en una empresa tech, porque no lo son, no son digital natives, digamos. Pero lo que sí queremos es que adopten las mejores prácticas para manejar un negocio, un canal, o una aplicación, o un producto digital. Claro. Lo que es un poco, volviendo al inicio de lo que comentabas, Rose, y el contexto del mundo digital son habilidades de negocios digitales. Eso es lo que tratamos de entrar a la mesa. Claro, que justamente, bueno, obviamente vemos que cada vez el mundo está más digitalizado y cada vez aparecen mucho más estas, estos nuevos jugadores, estas nuevas empresas del mundo tech, justamente como mencionas, que obviamente siguen revolucionando cada vez más el mundo y aprendiendo, obviamente aprendiendo con ellas y de ellas. Sí, totalmente. Muchas industrias también están teniendo mucha competencia desde el frente digital y por eso también es importante que se aprendan estos casos, entiendan qué skills se necesitan y cómo han impactado sus negocios. Claro. Bueno, ya sabemos todos estos pilares, estos beneficios, pero cuáles son estos problemas más comunes a la hora de implementar una estrategia de growth para ser, obviamente toda empresa debe tener algún inconveniente al momento de intentar alinearse justamente. Sí, justo, bueno, el primer gran reto es ese que justo hemos comentado un poco, es alinear a todos, definir menos KPIs, ¿no? A veces pecamos mucho de tratar de abarcar todo, cuando en el fondo quizás si establecemos solo una North Star, el resto va a mejorar o se va a optimizar por consecuencias, ¿no? Ese es el primero. El segundo que he visto mucho en la región es, hemos hablado un poco del funnel, ¿no? De todo el customer journey y la optimización del funnel usando growth. Hay muchas empresas slash industrias que tienen el funnel partido. ¿A qué me refiero? Que hay un equipo se concentra en top of funnel, otro se concentra en middle of funnel, el otro en la parte de abajo del funnel. Eso hace que se parta un poco el enfoque y haya, como digamos, un pequeño gap entre los equipos y por lo tanto en el funnel y la experiencia del cliente. Y que el funnel al final tiene distintos owners, ¿no? No tiene un owner o un equipo responsable de ver todo el funnel o la experiencia del usuario holísticamente y eso hace que esté un poco más como desconectados entre cada uno. A veces cada uno tiene su, incluso un KPI o un North Star distinto, si es que lo llaman North Star. Entonces, ese es un reto grande que hemos visto. Incluso a la hora de hablar de growth nosotros, lo primero que decimos es que es una estrategia, ¿no? Que tienes que ver todo el funnel en conjunto. Y a veces un reto es, ah, pero yo solo veo el top, no me interesa lo demás. Y ahí está una gran oportunidad que vemos en la región. Entonces, ese es el funnel partido. Y volviendo también al funnel, un tercer reto que he visto en el tema de growth es muchísimo enfoque en el top, ¿no? Top es la funnel. Que viene a ser más el marketing digital que conocemos tradicionalmente, ¿no? Es tráfico, awareness, campañas. Hemos visto en muchas empresas distintos países e industrias incluso que cuando hablan de growth o equipos de growth hablan específicamente solo de esa parte, ¿no? Y se enfocan mucho en tráfico, generar tracción a tu web, lo cual no está mal, ojo, pero no hay que olvidarnos del resto, ¿no? De la retención sobre todo. Claro, justamente, bueno, por como ya lo hemos mencionado, que la retención es una de las mejores formas de crecer porque de esto, de tener a este cliente fidelizado es lo que te va, te puede ayudar tanto para tu crecimiento, obviamente, porque el cliente puede crecer contigo como te puede traer más clientes. Totalmente, sí. Y, bueno, súper nutritiva la conversación, obviamente, y tú, Daniel, ¿qué crees que te vas a agregar a esta conversación? O sea, de tu experiencia, ¿qué nos puedes dejar tanto, bueno, para mí y para todos los que nos escuchan? Sí, 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 yo tengo un takeaway bien grande que sale mucho en conversaciones que tengo con distintos equipos de la región y es que a veces al traer a la mesa estos conceptos tech, una respuesta común es, ah, pero yo no soy tech, esto no aplica para mí, ¿no? Yo soy de tal industria, esto no me suena que me hace sentido, ¿no? Es un reto interesante, entonces yo invito a todos a que empiecen a conocer un poco más de estas disciplinas que nacieron en el mundo tech, pero que al haber nacido en el mundo tech no significa que no apliquen para muchas otras, ¿no? Y para muchos otros retos de negocio. Entonces, es una reflexión que siempre nos gusta hacer a la interna en Curios y también transmitirla a los demás, es, hay muchas disciplinas que nacieron históricamente incluso en ciertas industrias, ¿no? Lean, por ejemplo, nació en la industria automovilística en Japón, Toyota. Ahora aquí en Usalín ya prácticamente asumes que todos, ¿no? Lo ves en muchas empresas de retail, banca, de consumo, en muchísimos sitios. Y lo mismo yo creo que sucede y va a suceder con Growth, ¿no? El Growth no existe como carrera en universidades, no existe incluso aún en muchas empresas, pero estamos seguros que hacia allá va el futuro y Growth realmente, para los que no sepan lo que es aún, los invito a leer el tema, los que no lo hayan usado en su empresa, los invito también a que exploren un poco más, ver cómo lo pueden implementar y romperle en sus negocios. Buenísimo. Bueno, como lo mencionas, si bien aún no es una carrera, bueno, ya hemos visto millones de carreras que cada vez están llegando más a las universidades, justamente de esto, del área digital, porque obviamente sabemos que la evolución, la nueva era digital es inevitable y ya toca es adaptarse para justamente saber aprovecharla, que obviamente la tecnología llegó con un gran beneficio para todos. Así es, Alejandro, así es, así que hacia allá vamos. Buenísimo, no, de verdad, muchísimas gracias Daniel por toda esta información y bueno, obviamente esperamos que todo esto que hemos conversado acá sirva para todos los que nos escuchan de esto, de ayuda y de que los ayude a esto, a abrir esa curiosidad a conocer un poquito más del mundo del growth. Te dejo ahí para que puedas despedirte y tus comentarios. Listo, Alejandro, gracias nuevamente a ti, a Chaski, por la invitación. Espero que les haya servido mucho y aquí estamos para ayudar y ojalá que todos sigan aprendiendo de growth. Gracias nuevamente. Bien, buenísimo, muchas gracias a todos también por acompañarnos y recuerden que si quieren saber más de logística e-commerce y del entorno digital pueden visitar nuestro Noblech Lab, un espacio de conocimiento donde nos mantendremos actualizados sobre las últimas tendencias del e-commerce y pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales como Chaski Oficial o visitar nuestra web chaski.com. Muchas gracias. Chaski Oficial Chaski Oficial Chaski Oficial Chaski Oficial